El año cierra cargado de procesos judiciales que concitaron el interés público. Desde cabecillas de redes de corrupción hasta expresidentes de la República comparecieron ante la justicia. A continuación, un apretado resumen con los juicios más sonados del año que se va. El 2015 será recordado como el año en el que, por primera vez en la historia republicana del país, un fiscal de la nación fuese separado de su cargo. ¿Por qué a mí me están haciendo este tipo de seguimientos y este tipo de denuncias? El Consejo Nacional de la Magistratura dispuso la destitución de Carlos Ramos Heredia como fiscal supremo titular debido a su actuación en las investigaciones seguidas al expresidente regional de Ancash, César Álvarez, quien actualmente está en prisión. Esto yo he señalado que este es un complot desde que yo fui elegido como fiscal de la nación. Ramos Heredia presentó un recurso para que el Consejo reconsiderara su decisión. Sin embargo, su solicitud fue desestimada por el Pleno del Organismo. La decisión del Consejo ha sido por la destitución. La situación generó que la Junta de Fiscales Supremos designara a Pablo Sánchez Velarde como nuevo fiscal de la nación para el periodo 2015-2018. Yo no he buscado el cargo ni me fui a robar él. Yo trabajo para la institución. Ramos Heredia espera ahora que el Poder Judicial acepte una acción de amparo que interpuso para ser repuesto en sus funciones dentro del Ministerio Público. Otro de los hechos que marcó el año que se va fue el inicio del juicio oral a los implicados en la reducción irregular de condenas a integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico durante el segundo gobierno aprista. Por esta razón se resuelve declarar la validez formal de requerimiento acusatorio planteado por el Ministerio Público contra Miguel Facundo Chinguel. La Fiscalía solicitó 17 años de prisión para el principal implicado, Miguel Facundo Chinguel, al acusarlo de liderar una organización ilícita dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales que otorgó estos beneficios a cambio de dinero. Es un juez profiscal. Definitivamente si nos diera la razón, la prensa al día siguiente lo crucifica, lo estigmatiza. Por el juicio de los narcoindultos han desfilado más de 40 testigos, entre ellos los ex ministros de Justicia Rosario Fernández y Aurelio Pastor. Según la Fiscalía, la comisión se demoraba solo 50 segundos para aprobar cada expediente, los cuales eran maquillados y alterados con información falsa e inexistente. Condenar a Aurelio Pastor Valdivieso como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Quien no la pasó nada bien fue el ex ministro de Justicia Prista Aurelio Pastor. Fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por simular influencias en el Jurado Nacional de Elecciones y la Fiscalía para favorecer al entonces alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, quien en el 2012 afrontaba un pedido de vacancia y una querella por difamación respectivamente. Tras estar recluido seis meses en el establecimiento penitenciario Ancón II, Pastor Valdivieso finalmente recuperó su libertad, luego que la Corte Suprema lo absolviera del delito de tráfico de influencias por el cual había sido condenado. Yo no me corrí, yo no negué la autenticidad de mi voz en los audios. Acompañado por diferentes partes. ¿Quién en el país no recuerda los diálogos entre Rómulo León Alegría y Alberto Kimper que originaron el escándalo de los petroaudios? Sobre este caso se emitió una disposición judicial determinando que estos audios fueran excluidos como prueba dentro del juicio oral que se realiza desde hace más de un año. El proceso de licitación de lotes fue transparente y objetivo. La medida fue adoptada por la tercera sala penal liquidadora al establecer que estas grabaciones fueron obtenidas de manera ilícita. Bajo este argumento, el tribunal determinó también que los correos electrónicos hallados en la computadora de Rómulo León Alegría no sean admitidos en el juicio. No me siento mayormente ofendido, siento pena. ¿Rata León? La pena del amigo que traiciona. ¿Rata León? El calificativo, el exceso. El exmandatario Alejandro Toledo fue otro de los protagonistas del 2015, luego que tras varios meses de investigación, el Ministerio Público lo denunciara ante el Poder Judicial por presunto lavado de activos, por las adquisiciones de costosos inmuebles en la capital a nombre de su suegra, Eva Fernenbuck, a través de la empresa Ecoteva Consulting Group. En la denuncia se incluyó a su esposa Elian Karp y a Eva Fernenbuck, su suegra, así como a otras personas implicadas en el caso. Yo sé que hay una mano negra detrás de esto, pero prefiero dejarlo ahí porque que haga su trabajo la justicia. La denuncia fue devuelta tres veces por el juez a cargo del caso, para que la Fiscalía subsanara una serie de omisiones que detectó en su contenido. Esta situación generó que el exmandatario criticara duramente la actuación del Ministerio Público y se declarara víctima de un atropello judicial. ¿Quién está manipulando a los fiscales? ¿Cuántos le están pagando? ¡No! En tanto, el expresidente Alberto Fujimori recurrió a la vía del habeas corpus para pedir que se anule la condena de 25 años de prisión que se le impuso por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno. El argumento de que en su caso se vulneró el debido proceso y la legítima defensa fue rechazado por el Poder Judicial en primera instancia y actualmente el recurso está en vía de apelación pudiendo llegar al Tribunal Constitucional. El hallazgo de un teléfono celular en su celda tras una requisa fue el motivo que generó que Rodolfo Orellana fuera recluido en el penal de Chayapalca, a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar en la región Tacna. Desde este penal, el abogado afrontará la investigación preparatoria que se le sigue junto con el coronel en retiro de la policía, Benedicto Jiménez y otras personas por presunto lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Y ese celular que se ha incautado, la policía y el Ministerio Público estarán haciendo el peritaje y se demostrará las conversaciones con quien ha tenido el interno Rodolfo Orellana. En el año que se va, también se alertó sobre la próxima liberación de condenados por terrorismo que se avecina en los próximos meses. Uno de ellos que está hoy caminando libremente es el ex cabecilla del MRTA, Peter Cárdenas, quien recuperó su libertad tras cumplir una pena de 25 años de prisión que se le impuso por terrorismo. La excarcelación de Cárdenas no ha sido la única, pues en el 2015 salieron de prisión al menos 26 terroristas. La liberación de este importante número de condenados por terrorismo al cumplir sus condenas volvió a poner sobre el tapete la falta de una política de Estado para hacer frente a esta problemática. El último tramo del 2015 estuvo centrado en la crisis que se generó en el Consejo Nacional de la Magistratura a raíz de la absolución y posterior vacancia del ahora ex consejero Alfredo Quispe Pariona por presuntas irregularidades en una casa superior de estudios. Quispe Pariona no dudó en afirmar que sus ex colegas en el Consejo tienen rabo de paja y que acudirá al Poder Judicial para luchar por su reincorporación en el cargo. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Estamos en un país democrático donde se debe respetar el Estado de Derecho. El presidente del Congreso, Luis Iberico, fue enfático en afirmar que este poder del Estado sí está facultado para remover de sus cargos por falta grave a los integrantes del organismo encargado de nombrar y destituir a jueces y fiscales del país. ¡Gracias! ¡Gracias!